¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Qué tal en su secuencia? En forma. ¿Todo bien? Estamos aquí una nueva semana por lo que tú has estado escribiendo. Yo sé que has preguntado si estás trabajando en casa, pero ahora tú quieres saber cómo trabajar en un gimnasio. Yo sé que muchas veces estamos en el gimnasio, tenemos una rutina simple, pero queremos a veces tener la rutina de un campeón. Y hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo. Él se llama Carlos Buzonich. Ha sido campeón internacional varias veces, ha sido Mister Perú varias veces, y en el 2008 él fue campeón de Sudflorida. Él se llama Carlitos y está con nosotros para hacer la secuencia de cómo tú puedes ser grande. Si tú pensabas que yo era grande, ahora vas a ser una persona grande de verdad. ¿Carlitos? ¿Cómo estás? Carlitos, ¿estás listo para entrenar? Carlos, queremos verdaderamente saber cómo ha sido tú grande. ¿Cómo puedes ser grande? La gente escribe, la gente quiere saber de brazos poderosos, de hombros poderosos. La gente piensa que el bíceps está puro bíceps y hace su brazo grande. Y la verdadera mente, el músculo grande de tu brazo es el tríceps. Así que quiero que nos hagas en breves minutos tu secuencia de cómo entras tú el tríceps. ¿Ok? ¿Empezamos? Sí, perfecto. Yo suelo empezar por ese ejercicio, que es el tríceps con soga. La cualidad de ese ejercicio es que al final uno llega a rotar el tríceps, a rotar la muñeca en la parte de abajo. Llego hasta el pecho y ahí llego hasta el muslo. Me quedo un segundo en el muslo y vuelvo a subir el pecho. Acá se puede ver que el tríceps trabaja en forma completa. Los tres músculos, ¿no? Los tres músculos. Los tres tríceps. Porque hay una rotación al final hacia abajo, ¿no? Ahí. Acá me puedo realizar unas tres a cuatro series de doce a quince repeticiones. Si uno está empezando, ¿también puedes hacer de tres a cuatro repeticiones? Puedes empezar con tres series. ¿De cuántas repeticiones? De diez, doce. Tres series de diez a doce repeticiones. Pero conforme tú vas avanzando, le subes de tres a cinco series, podría ser. Y puedes empezar la primera serie con quince repeticiones. Y después puedes bajar a doce y hacer dos series más de diez. Siempre en forma piramidal, aumentándole el peso. Ahora, ah, ok. Subiendo el peso. Siempre subiendo el peso. Cada serie un bloque más. ¿Y es bueno calentar con este nuevo ejercicio? Sí, yo creo que sí, porque este ejercicio permite la lubricación de los codos, ¿no? A veces entrar al peso libre de frente es un poco difícil. En cambio, acá ya podemos entrar a un ejercicio con peso libre o con más cuerpos. Ok, o sea, para empezar, tú puedes hacer tres series de doce repeticiones, me dices, ¿no? Así es. Y después, vas subiendo, puedes hacer hasta cinco series en forma de piramidal. Piramidal. Comienzas con un peso libreano que es quince o veinte. Y ahí vas, conforme aumentas el peso, van bajando las repeticiones. Así que después, vas a hacer ocho o diez repeticiones. Muy bien, muy bien. Muy bien, ya sabes, si empiezas tríceps y ya estás en un gimnasio y quieres ser grande, competitivo como Buzonich, haces las cosas. Pero este es el primer ejercicio de tríceps. Así es. Y de ahí, ¿con qué podemos contestar? Me gustaría pasar un tríceps básico, como es el copa, tríceps copa, como acuerda. Como acuerda. Como acuerda. Es un tríceps básico que, al hacer un tríceps básico, nos da un trabajo más global. Y de lo que hace el tríceps, también trabajamos en su parte de fuerza, que es muy importante, ¿no? Es mejor sentado, es mejor sentado, es mejor sentado porque, al estar sentado, trabaja menos la parte lumbar. Y se focalizamos todo en el tríceps. Muchos veces cuando estamos parados, lo hacemos de acá, el entero es un pulso, y el tríceps trabaja menos. Quizás también le podemos meter más peso parado, pero yo creo que eso no es importante ahora. Lo importante es el trabajo localizado en el tríceps, ¿no? Vamos a hacer lo que se llama copa con mancuerna. Acá, lo ponemos, las manos siempre en esta posición, palmas hacia arriba. Bajamos todo. Estiramos todo el tríceps. Tiene que estar abajo. Estiramos. Contraemos. Y estiramos. Miren, el trabajo de tríceps. Son tríceps. Tres músculos tiernos. Lo traemos. Y estiramos. Es mucho más efectivo si estiras todo el tríceps. Todo. Tiene que haber un estiramiento completo para que haya una buena contracción. Si no, no hay una buena contracción. El trabajo se produce en las dos fases, ¿no? En el estiramiento. Y en la culminación. Y en la culminación. ¡Wow! Entonces, tiene que haber un buen estiramiento para que haya una buena culminación. Si no, no se produce ninguno de los dos de forma bien realizada, ¿no? Entonces, acá se pueden hacer. Puede ser también un poquito más rápido si lo quieren hacer. No se puede ser tan lento necesariamente. Acá se puede hacer también de tres a cuatro series. De entre quince a diez repeticiones. Entre quince y diez. Tres series. Después que trabajaste cuerdas. Tú puedes complementar con tres a cuatro series de diez a quince repeticiones. ¿El peso también gradual? Gradual. O sea, la primera serie de quince repeticiones con un peso mediano. Y la demás serie es aumentarle un par de kilos más y puede bajar a las repeticiones. Porque ya está caliente el tríceps también, ¿no? Ya está caliente. Siempre dice que hay un esfuerzo básico en toda rutina. No se puede solo basar en una rutina de máquina, ¿no? Porque el desarrollo no sea complejo. Ahora, si tú trabajaste esos tres ejercicios, ¿es bueno uno más para culminar? Yo creo que sí. Yo creo que tres ejercicios para el tríceps es lo ideal. Ok. Para darle, para que trabaje las tres cabezas del tríceps. Y también para darle, pues, un poco de resistencia a ese músculo, ¿no? Porque es músculo grande. Porque también interviene en otros ejercicios. Cuando se es pres de banca, el tríceps trabaja. Entonces, también es importante fortalecerlo para otras actividades. No solamente, netamente, culturistas, sino para otros deportes. ¿Y con cuál otra más podemos complementarlo? Puede ser tríceps colea. Pero ya no soga. Ya no soga porque ya lo hicimos. Ahora vamos a trabajar en una forma más distinta del tríceps, ¿no? Con la colea. Acá. Y estiramos. Acá. Y estiramos. Basta el muslo. Aguantas un segundo abajo. Y arriba. Y también le damos todo el recorrido. Todo el recorrido. Aguantando, trabando abajo por lo menos un segundo. Segundo y medio. Para marcar el tríceps. Ahí. Marcamos. Arriba. Marcamos. Arriba. Marcamos. Arriba. Marcamos. Arriba. Siempre la posición no completamente recta. Un poquito hacia adelante. Para que podamos acompañar el ejercicio. Y lo hacemos ahí. ¿Cuántas series? Cuatro series. Igual. De diez a... Quizás acá como el tríceps ya está caliente. Como es el tercero y último ejercicio. Ya no es necesario empezar con quince. Ya podemos empezar un poquito más de peso. Y todas de diez repeticiones. ¿Verdad? Porque ya el trabajo ya lo hemos hecho. Claro. ¿Tú recomiendas el tríceps? Trabajarlo una vez por semana. Dos veces por semana. Tres veces por semana. Sinceramente una vez por semana bien hecho. Bien tratado. Por eso estamos haciendo tres ejercicios. Quizás si hiciéramos uno. Me diríamos que hacerlo una vez por semana más. Pero al hacer nueve series de tríceps. O doce series de tríceps. Una vez por semana es suficiente. Ahora. Cuando trabajas frente de banca. Que también trabaja el tríceps. ¿Lo trabajas con el tríceps? ¿O lo puedes trabajar otro día de la semana? Yo prefiero trabajar el músculo del brazo de forma completa. Prefiero hacer el tríceps y el tríceps juntos. Ok. Para que el desarrollo se dé en forma conjunta. ¿No? Con el pecho también es una buena combinación. Muchas veces las viñas en el pecho con tríceps. Pero yo prefiero hacerlo. El tríceps con el tríceps juntos. Y el pecho solo. El pecho solo. Un músculo grande solo. ¿No? Un músculo grande solo. O también depende. Porque cuando lo comienes a entrenar. A veces uno trabaja en forma de circuit training. O sea. A veces uno puede trabajar el pecho y la espalda. Porque. Uno se está iniciando. Entonces se busca acondicionar y fortalecer. Pero conforme el atleta ya va mejorando en su rutina y va avanzando. Ya puede trabajar un día la espalda sola. Un día el pecho solo. Otro día los hombros solo. Y darle varios cargas de trabajo. Buenísimo. Buenísimo. Si tú quieres más saber sobre este entrenamiento. Conéctate con nosotros a www.pepecelen.com Y te vamos a dar más información. Pero Carlitos. No solamente va a estar hoy lunes. Sino que va a estar el miércoles. Porque como lo dijo. Es bueno trabajar el tríceps y el bíceps. Quiero que vengas también el miércoles. Para que decides cómo trabajar los tríceps. Que es complemento del mismo día. Así es Pepe. Entonces. Carlitos está con nosotros el día miércoles. No te lo pierdas. Apunta todo y conéctate con nosotros. www.pepecelen.com Estamos para servirte. Que Dios te bendiga.